Quién te hará llorar y en esta vida yo voy a cumplir mis sueños Tú eres mi amuleto y mi remedio, mi remedio Dime cuántas veces has llorado, cuántas veces alguna vez te has ido Cómo duelo a veces a lo mejor, yo te quiero pa' que nunca me abandones Quién te hará llorar y en esta vida yo voy a cumplir mis sueños Tú eres mi amuleto y mi remedio, mi remedio